El historiador menciona el uso de un aparato submarino con fines bélicos. Año 400 de nuestra era, un grupo de mujeres orientales se sumergían utilizando piedras para acelerar el descenso. Estaban preparadas para la captura de perlas, ostras y algas. Las primeras campanas para inmersión, año 1640. 1866. El francés Rucairol patenta el primer regulador instalado en un equipo abierto, pero lamentablemente fracasa por limitaciones tecnológicas. Tres submarinistas murieron durante los testeos. 1937. La escafandra de Sieve es la primera que realmente funciona. Se le suministraba aire desde la superficie a través de un largo tubo que simulaba un cordón umbilical. El pulmón artificial, un invento del ejército argentino. Recién, en 1944, el ingeniero Emil Cañán y el capitán Jacques Yves Cousteau desarrollan el primer regulador de demanda eficiente que corta el cordón con la superficie y permite al hombre moverse con total libertad. Y ahora pasaremos de la teoría a la práctica. Los que salen mañana en el buceo de bautismo, por favor, después nos vemos. Así le doy el número de las habitaciones. Bien. Y los que puedan pagar hoy, desde ya se lo voy a agradecer. Valenzuela, por favor, les entrega los equipos y nos reencontramos en la piscina en 15 minutos. Gracias por comunicarse con Lichman Indigia Asociados. Si desea hablar con el departamento de ventas, marque el 1. Obras civiles, marque el 2. Contrataciones, marque el 3. O bien aguarde y será atendido. Lichman Indigia Asociados, habla Mora. Que tenga usted buenas tardes. ¿En qué lo puedo ayudar? Sí, buenas. ¿Puede ser con diseño gráfico? Le paso. Gracias. ¿Diseño? Sí, buenas. ¿Me podrías pasar con Ana Martínsen, por favor? Sí, cómo no. Mira, Ana salió y no sé si vuelve ya. ¿Querés dejarle algo dicho? Eh, sí. Sería, bueno, que llamó Ezequiel y que si puede me llame. ¿Ezequiel de dónde? Ezequiel un particular. Que si quiere, que me llame. Muy bien. Si vuelve le aviso. Ahí está, bien. Hasta luego. Gracias, chau. ¿Utras ya comunicado con la casa de Ezequiel? Y ahora también de... Ana. ¿Después de la señal? Elegí a su mensaje. Gracias. Chau. Sí, hola, mi amor. Soy yo, ¿qué tal? Bueno. Te estoy dejando mensajes por todos lados, en fin. Te estoy persiguiendo, así que... No sé, me gustaría que me llames cuando escuches el mensaje. Y nada, yo estoy ahora en el curso de buceo, después me voy para la universidad, así que... Quería ver si comíamos. Bueno. Espero tu llamado. Un beso. Te quiero. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El canal me pidió, por favor, que quede tener la pileta lista para el lunes. Disculpa, ¿y cuánto demora en desagotar la pileta? Si la vaciamos ya, mañana a la mañana están trabajando. ¿Y con el grupo de las seis qué hacemos? Lo suspendo y listo, Náxion. Lo suspendo. Esta gente paga por sus cursos, Valenzuela. Es una falta absoluta de respeto a lo que estás haciendo. Perdonen el exabruto. Señores, nos vemos mañana a las siete de la mañana, hora en que revisamos los equipos y cargamos todo en la camioneta. Ustedes vengan conmigo, no tienen la culpa de nada. ¿Qué barbaridad? ¿Necesitás factura? No, está bien así. Entonces lo tuyo queda confirmado. Vas a compartir la habitación con Nakatomi. Bien. Sí, recién hoy te enteraste. Sí, recién hoy me enteré. Claro. Claro que te estoy diciendo que recién hoy me enteré. ¿Qué pasa? Pasa que no te creo y que me parece que eso que te invitan sin pareja es cualquier cosa, Ana. Es una reunión de trabajo ese quien, no es un casamiento. Sí, mirá, si no querés ir conmigo decímelo. Pero las reuniones de trabajo se hacen en oficinas, Ana. Es una fiesta, un evento, o como quieras llamarle, ¿sí? No me tomes el pelo. Está bien. A ver, ¿en dónde es? En un hotel, ya te dije. Sí, en un hotel, fenómeno, pero ¿en cuál, Ana? En el Sheraton, en el Libertador, ¿en cuál? En el Panamericano. Ay, Dios mío. Dios mío, ¿qué? ¿Qué pasa? Si querés no voy. Llamo, digo que estoy enferma, no me molesta no ir. Mira, ¿sabés qué, Ana? Hacé lo que quieras. Yo no tengo por qué estar escuchándote hablándome en ese tono, ¿sí? Así que, si querés, llámame después, ¿sí? ¿Sí? Hola. ¿Es aquí él? Sí. Perdón, ¿estás ocupado? Sí, más o menos. ¿Qué pasa? Nada, pasa que quería saber cómo andabas. Y ando exactamente igual a como estaba ayer, mamá. ¿Es necesario que hablemos todos los días? ¿Por qué no mirás antes de bajar, pelotudo? Puedo creer, no lo puedo creer. Ah, ¿vos no lo podés creer? ¿Y yo qué? ¡Forro! No puedo creer. A ver, permiso, jajame. Corrón un cachito. Ay, mero. Bueno, igual vas a tener que entrar del otro lado. Cuidate, nene. Gracias. 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 Hola. ¿Cómo? El hotel del Salón Submarino. Ah, bien. Medio parada la construcción por ahora. Buen día. Buen día. La cuestión es que además del subte, la población también puede optar por el aero. De esta manera, el problema del tráfico en las horas pico se dividiría entre los dos sistemas y de alguna manera tendríamos solucionados. Y de alguna manera tendríamos solucionado el problema de tráfico en Capital Federal. Rolandelli está completamente loco. Por acá. La cátedra del tipo más conservador de la facultad presenta un proyecto para hacer un subte aéreo. Es que no lo dibujo, es que no lo dibujo, es que no lo dibujo. Podemos ver las torres con los elevadores y los conectores con los, llamémosle, aero andenes o estaciones. Rolandelli, usted es argentino, ¿no? Sí. ¿Qué placer le encuentra en que esta ciudad se parezca a un parque de diversiones? Este tipo me tiene idea desde siempre. No te tiene idea, Rolandelli. Me parece que fue honesta. ¿Qué quiere que haga? ¿Una catedral gótica? Un tipo que viene, le presenta una idea original. Y encima me toma el pelo. Por ahí era demasiado original. ¿Oledo? Señor. Yo lo tengo anotado para el 26 de agosto. ¿Va a llegar o lo postergamos de nuevo? Sí. Estoy un poco trabado con el proyecto. La verdad que no me está gustando mucho. Por ahí lo postergo para diciembre. ¿Qué no le gusta? Un hotel con un salón sumergido en el mar. No es tanta regla, ¿no? Sí, no sé. Me gustaría terminar con algo mejor. Yo le digo porque usted tiene algunas ideas que son bastante interesantes. Mira que estará haciendo cosas. No, porque yo de acá me voy a la casa de mis padres, Ana. Bueno, entonces hablamos cuando yo vuelva. Sí, pero cuando vos vuelvas van a ser las 4 de la mañana. ¿Y cuál es el problema? Bueno, yo a las 6, si no te acordabas, salgo para Puerto Madryn. ¿Sí? Y si no te molesta, quisiera dormir un poco. Sí, que me acordaba. Ah, bueno, bárbaro. Me siento lagado. ¿Qué pasó ahora? Una fiesta que supuestamente es de trabajo y la invitan sola. ¿Qué tal? Bien. Bueno, mejor así. Decime, ¿puedes hacer un café con leche completo, con más leche que café? Perfecto. Perfecto. Bueno, ¿y puede ser queso blanco en vez de manteca? De fijo, sí, ahí sí. Bueno, ¿y son de baguette las tostadas? Sí, creo que sí. ¿No les pedís que me las corten al medio en vez de en rodajas? Cortada y no en rodaja y queso blanco en vez de manteca. Manteca. Perfecto. Sí, un café. ¿Fiesta de qué? No, no, una licitación que salió para unos rascacielos sobre el puerto y invitan a todos los de la empresa. Sí, no, a mí me pasó lo mismo y es horrible. A usted le pasó otra cosa, Rolandelli. No, a mí me pasó lo mismo. A Karol le invitaron a una fiesta de fin de año y empezó con que yo no podía ir, que tenía que ir sola. Es espantoso. ¿Y sabés qué pasa? Que Ana y Karol son chicas diferentes. Entonces, no es lo mismo. Sí, pero la situación es la misma. Bueno, y si la fiesta fuera de abogados, ¿vos creés que te molestaría igual? ¿Qué tiene que ver eso? Nada, que por ahí te presiona el hecho de que esté rodeada de arquitectos supuestamente exitosos. Si yo odio ese estudio, son los que están desperdigando estos restaurantes espantosos por toda la ciudad. Sí, los excusé. A mí me gusta. Sí, me alegro. Y además yo siempre le digo, ¿entendés? Que si no quiere estar más conmigo, que me lo diga, pero que no me haga perder más el tiempo. Bueno, pero funciona al revés eso. Vos le querés dar a entender que ella no te importa y en realidad lo que estás haciendo es demostrar que te importa mucho, porque si no, no le dirías nada. O sea, vos le estás dando a ella todo el poder. Es que ella tiene todo el poder. Es verdad, es como que mis cosas pasaron a un segundo plano. No me importa la arquitectura. Como que estoy todo el tiempo pensando en ella, en qué hace, qué no hace. Y no me puedo concentrar, no puedo leer, no escucho la música que escuchaba antes y... Bueno. Estabas cortadas al medio. Muy bien. Peso blanco. Peso en leche. ¿Un café? No. Muy bien. Disculpa, el mío no era cortado. Ay, tenés razón. Ahora te lo cambio. Le trae todo perfecto y con un cortado se confunde, la estúpida. Ay, basta, Roland, no podés ver un complot en todo. Encima siento que en la pareja yo soy la mujer. Yo le cocino, yo hago las compras, yo soy el celoso. Toda mi vida quise ser un solitario, un viajero. De chico leía a Sandokan. Pero te juro que ahora lo único que quiero es casarme con ella y tener hijos. Nada más. Yo sé que suena poco eróico, pero es así. Gracias. ¿Está cortado? Rolandelli dice que sos muy hermosa. Gracias. Bueno, llé dur. Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién es? ¿Yo? ¿Sos vos, Ezequiel? Sí, soy yo, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi amor? Nada, que me guste. ¿Y por qué? Porque... sí, porque me dijiste que ibas a ir con tus papás, ¿no? Bueno, estoy durmiendo, siento que alguien mete la llave en la cerradura. No sé, por lo menos me hubieras llamado, algo. Bueno, perdoname, mi vida. Quería pasar a verte un rato, ¿sí? ¿Estabas llorando? No. ¿No? ¿Seguro? Sí, te juro. Estaba tratando de dormir un poco. Por ahí estabas soñando algo feo. Puede ser. ¿Esto te vas a poner a la noche? Sí. No. Así que... ... ¿A qué hora es la fiesta? A las diez me paso a buscar Paula. Por lo menos quiero creer que Paula también va sola. Paula no sale más con Claudio. ¿Cómo no sale más con Claudio? Sí, se te abrió hace dos semanas. ¿No me dijiste nada? ¿Por qué no me dijiste nada? No sé, porque no hablamos del tema. Ana, eventualmente habría que regar estas plantas, ¿no? ¿Me escuchás, mi amor? Sí, es que no tengo regadera. ¿Y vos no tenías psicólogos? Sí, pero ya me paró a sustentarlo porque no tenía ganas de ir. Vos no estás bien, me parece, Ana, ¿eh? Puede ser. ¿Te pasa algo? No sé. ¿Te peleaste con alguien del trabajo? No. ¿Te haces algún problema? No. ¿Pasa algo conmigo? No. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Vos estás bien? Sí. Sí, yo sí. La verdad, con... con ganas de irme, de estar... un poco tranquilo. De estar solo. No, nada más el grupo es muy lindo. Gente joven. Y hay unas chicas muy graciosas. Unas chicas que se conocen del secundario y que son... Muy gracias. No. No. ¿Puedo hacer un té? Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. De aparición fantasmagórica, el implacable pulpo surca ahora las frías aguas del Pacífico Sur en busca de un enemigo. Los movimientos espasmódicos de sus tentáculos... Ana, ¿podés venir acá un segundito conmigo, por favor? ...mitiéndole en una extraña sombrilla voladora. Captura cualquier presa que pueda dominar, esencialmente... ¿Qué pasa? Nada, que vengas acá un segundito conmigo, jueza. Pero bajemos mejor, que el techo va a estar listo. Ana, ¿podés sentarte conmigo un minutito que quiero decirte algo importante? Sin duda, son los seres más evolucionados entre todos los moluscos. Posee un sistema nervioso mucho más complejo que cualquier de ellos. Y su comportamiento revela una capacidad cerebral similar a la de un perro de casa. Ay, ya, me estás tirando del pelo. Bueno, perdón. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Por favor, te hice mal, perdóname. Ana, ¿qué te pasa? Nada, es que estuve encerrada todo el día y... ¿Por qué no salimos? ¿Qué te pasa, Ana, por favor? ¿Estás cerrando? ¿Te puso nerviosa lo de la fiesta? Ana, ¿en serio que no me molesta que vayas, eh? Si me puse agresivo o... No me puse... Te hice sentir culpable, en serio, perdóname. No, no es eso. ¿Pero y qué es, Ana? ¿Te molesta que yo me vaya de viaje? No sé, no sé. No sé, no sé. Escúchame, Ana, yo... Yo sé que no estamos pasando por el mejor momento. ¿No? Y por ahí es culpa mía porque yo estoy un poco nervioso y un poco confundido con mis cosas. Pero te prometo que ya vamos a estar bien. Sí, ya va a estar todo bien. No, es que es un problema mío. Sí, bueno, pero ¿cuál? ¿Cuál es, Ana? ¿Cuál es el problema, Ana? ¿Qué te pasa, Ana? Por favor. No, 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 no. Déjala, mi amor. No sé, ¿qué sale? ¿Bajamos? Sí. ¿Qué de naranja? Sí. Su conducta sexual también es notable Llegada la fase de apareamiento Macho y hembra realizan el cortejo No resulta extraño que tras la cópula La hembra intenta incluso devorar a su compañero Enojados tienden a ser peligrosos En 1861, la tripulación del buque de guerra francés a Lécton Sostuvo un combate de tres horas con un calamar de siete metros El incidente dispió a Julio Bermé para escribir un pasaje en el documento En 1861, el buque de guerra francés En 1861, el buque de guerra francés a Lécton ¿Bajás? Yo me estoy yendo, Ana ¿A dónde? A lo de mis padres ¿Pasa algo? No, pero hoy es viernes Y la General Paz se congestiona mucho ¿Te pasa algo? No ¿Estás bien? Sí ¿Hablamos después? Sí ¿Si no? No, no. No, no. Permiso, paso al baño. No, no se puede, solo para clientes. Es un segundo, nada más. Necesito pasar al baño. Sí, está bien, Flaco, pero no se puede. Pero escúchame, si está totalmente vacío el bar. ¿Te puedo retirar, por favor? Laura, llamá a la policía. No, no, no. Permiso, paso al baño. Pase, amigo. Pase, amigo. ¡Gracias! 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 Soy yo, Ezequiel. Sí, yo sé. ¿En dónde estás? Acá en la General Paz. ¿Estás bien? Sí. ¿Vos? Sí, no sé. Me pareció que te pasaba algo. Ah, sí, pero no. ¿No me esperás un segundo que me está dando una llamada en espera? Atendé. ¿Estás ahí? Sí. Perdona. No, todo bien. ¿La tenera? Mi mamá. Bueno, ¿estás bien, en serio? Sí. ¿Nos vemos más tarde, entonces? Sí. Un beso. Otro. Chau. Nada. Una vez que has ocurrido sobre este � ¡Gracias! 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 Y comé, comé, si tenés hambre comé Y yo calculale una hora No, ahora no Porque ahora no estoy ahí, estoy acá No puedo estar ahí y estar acá, los dos lugares a la vez Bueno, comé si tenés hambre Bueno, enojate, anda acá acá ¡Flaco! ¿Sí? Una preguntita, ¿trabajás acá? ¿Sí? Decime, ¿las cosas del jardín por dónde están? Gracias ¿Esto solo llevas? ¿Eso es algo para escribir? Sí, ¿un avirome? Sí, sí, un avirome, un papel. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bárbaro. ¿Te cortaste el pelo? Sí. Tomá. 17.90 lo tuyo. ¿Efectivo? Sí. No, es una por un gámen. Me gustaba más el otro corte. ¿Cómo? Me gustaba más el otro corte. Muchas gracias. Que puedas darte el valor que tenés. Perdón o gracias según corresponda. Tuyo A. Tuyo A. Ponle este papelito dentro de mí. Voy, Paola. Voy. Ponle este papelito. No, no, no. Voy. Gracias. Gracias. La recalcada concha de tu madre. ¿Quién fue, Che, hijo de puta que hizo el chiste? Deben ser los del cuarto. Siempre hacen esto. Son chicos. A ver, asomate si tenés huevo. ¡Pelotudo! Chao. Ahora no puedo ganar. Llegó Paula. ¡Ahora vamos mañana! Hola, Paula. ¿Qué me haces? Párate con tu arrancaya, por favor. ¡Ahora! ¡Ahora vamos! 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 ¿Cómo puedo ayudar? Buenas noches, Natalia. Te explico. Yo quisiera averiguar a quién le pertenece un vehículo. O sea, tengo el número de patente acá y, bueno, quisiera saber a quién le corresponde. Ajá. Ajá. Mire, si quiere le paso el número de registro al automator, pero a esta hora no va a haber nadie. Policía federal. Sí, buenas noches. Yo acá, cerca de mi casa, aparentemente tengo un auto robado desde hace un par de días. O sea, nada, están los vidrios rotos, ¿no es cierto? Y, bueno, quisiera saber a quién le pertenece para avisarlo. Señor, le pido su nombre y número de documento, por favor. Claro, sí, no, pero lo que yo quería saber era otra cosa, ¿eh? O sea, si yo le digo a usted el número de patente, ¿usted me podrá decir quién es el propietario? Caballero, si usted me da su dato y la dirección a la que está estacionado el vehículo, yo le puedo mandar un móvil. Dale, hermano, dale. Dale, movete, no te podés parar ahí. ¿Qué pasa, barba? ¿Está nervioso? Movete, imbécil, movete de ahí. Bajá. Movete o te paso por arriba. O te bajás o te vas. Bajá. Bajá. ¿Por qué no te vas a la puta madre que te fallo? ¿Cuánto vale esto? Buenas noches. Tiene lavado manual de 12 pesos y completo vale 15. ¿15 pesos? 15 pesos. ¿Qué lo lavan? ¿Con agua mineral? Completo. Bueno. Buenas. Hola. ¿Cómo es el sistema? Por favor, ingrese su clave al finalizar. Su clave no concuerda con su número celular. Por favor. Bienvenido. Ana Martínsen. ¿Usted pide? ¿Usted pide? ¿Usted pide? ¿Usted pide? El mensaje ha sido borrado Mensaje nalvado Recibido Sí, este es un mensaje para la señorita Ana Usted pedió un presupuesto de un viaje a África para dos personas Llamaba para avisarle que lo tenemos listo Así que bueno, pase por aquí o comuníquese con nosotros en 431-32035 Mi nombre es Enrique, gracias ¿Están limpios los trapos para limpiar? Sí, sí, están limpios los trapos Sí, no voy a tomar nada, gracias Es que tenés que tomar algo Sí, no, pero estoy esperando a que me se quede en el auto Sí, ya sé, pero para estar sentado acá adentro tenés que consumir Bueno, tráeme un vaso de vodka Y bueno, pero tenés que estar ahí, te quiero ver a vos 24 años Hermosa No solo linda, porque eso es lo de mí, no Linda, inteligente, sensual No, es una combinación entre la juventud y la experiencia No, no puede La experiencia mía es la juventud de ella Una cosa de locos Tengo las complicaciones que la chica están pa' fijar No, no, no lo conozco, ya me lo veo Pero no, no, no lo había visto No, y tengo clarísimo que el espacio para el tercero lo generó el mismo Pero aquí me está haciendo una cagada en el auto Te llamo nunca chiquita Usted dije que no le pusiera acera Sí, pa', disculpame, acá se guardaba Sí, pa' fijar No, así Everyday No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Felicitaciones! Francamente, todos han constituido una verdadera familia y esto hizo posible que lleguemos a concretar este sueño tan grande que teníamos en nuestro estudio. Desde los arquitectos hasta los cadetes. Bueno, y después de haber visto el trabajo que hicieron los muchachos con la maqueta. Creo que este aplauso que estoy escuchando se tiene que redoblar. En el 2004 les prometemos otro festejo en el último piso de una de las torres. Pero mientras tanto, vamos a mostrarles la maqueta que es el fruto del trabajo y el esfuerzo de todos estos meses. Muchas gracias. ¡Felicitaciones! Si se conecte los tres edificios en los altos puertos, sería como un volante. Atención, se cierra la puerta. Atención, se cierra la puerta. Ezequiel, ¿estás acá? Ezequiel, ¿sos vos? Ezequiel, ¿sos vos? Tranquila. Buenas noches. Buenas noches. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Nada, tranquila. ¿Qué pasa? Oíme, disculpame por haber venido hasta acá. Pero tu novio ya sabe lo que pasó hoy, ¿sabés? Tuvimos un encuentro bastante fuerte, está como muy alterado, no sé si no está en medio de un brote psicótico. ¿Para qué pasó? Haceme caso, Ana, no está nada bien. No la toques, por favor. Quedate quieto, pibe. Ana, ¿a quién es ese tipo? No te acerques más, por favor. ¿Estás bien? No, Ana. ¿Pueden bajar las armas, por favor? Tranquila, Ana, tranquila. Escuchame una cosa, desubicado. Te lo digo a vos y se lo digo a los caballeros también. No estoy en ningún brote de nada, ¿sí? Lo único que quiero es hablar con ella. ¿Te podés retirar, por favor? Dame las manos. Ana, ¿le podés decir a este señor que se retire, por favor? Vos no estás bien, flaco. Cuando estés mejor, vas a poder hablar con ella. Ah, y la de él, ¿no fue una reacción desmedida? No, el tema es que para nosotros este muchacho no parece peligroso. Claro, pero más allá de los motivos, tu novio me encendió el baúl del auto, me persiguió hasta la puerta de mi casa, me tiró el coche encima. A ver. Sí, son dos firmas. Acá y acá. No, no, no. Todo bien. A veces más vale tomar precauciones que lamentar después. Ezequiel, ¿crees que vayamos a un hospital a ver si tenés algo? Ana, ¿podés decirme, por favor, quién es este tipo? En casa hablamos. Es mi psicoanalista. ¿Y qué tal? Bien. Bueno, ya retiré la denuncia, chicos, así que... cuando quieran poder ir para tu casa. Ahí arreglé con un patrullero para que lo lleve, así que que no tengan ningún problema. Este, bueno, sé que Ana quiere hablar con vos y me pareció prudente de mi parte respetar... Bueno, Aníbal... Este... Créeme, Ezequiel, que yo sé que esto es raro para vos, pero también es raro para mí. No sé, de verdad que no... No, no es habitual esto en mí, no es una conducta que suela... Aníbal, anda, en serio. Me voy a ir. ¿Y qué pasó? Nada, nada, nada. Todo en orden, así que, bueno... Gracias por todo, comisario. Gracias por la molestia. Nos veremos en otra oportunidad. Gracias. Sea muy amable. No sé lo que pasó, te lo juro. Yo llamé para suspender la sesión porque de verdad no tenía fuerzas para ir. Y Aníbal, no sé... Cada vez que hablo con él es como que no le puedo ocultar nada. A ver, querido. Nada mal. Y él me conoce tanto que... Contá lo del bar. Que me escuchó la voz y se dio cuenta enseguida que yo no estaba bien. Y empezó a preguntarme qué me pasaba y... Yo le empecé a contar que nosotros estábamos mal. Tranquilo que ya te vas a tu casa. ¿Vamos? Lo de la fiesta. Suba, vamos. Que concretamente eso era una pavada, pero que yo sentía que tenía que tomar una decisión. Y él insistía en que iba a ser consultorio y me decía que me iba a hacer bien la sesión. Y yo le dije que no quería ir. Y... Entonces él me dijo que iba a pasar a verme por acá. Y él siempre fue muy distante conmigo. Y yo por ahí lo veía tan... Seguro. Tan inteligente que... Aníbal. Por ahí por eso lo admiraba. Pero nada más. Incluso habíamos hablado del tema que me dijo que era muy común que... Que... La atracción hacia el terapeuta porque él es el que te da... Contención y comprensión. Manda a la paciente. Y yo estaba acá muy mal. ¿Quieres tomar algo? Café. Qué raro que estés acá. Sí, ¿no? Sí. Sí, qué lindo esto, ¿eh? Qué bien puesto. Y la distancia que siempre había existido ya no estaba porque... No sé, tal vez porque estábamos acá. No sé. De repente me empezó a hablar desde otro lugar. Me asfixia, siento. Como que no tengo un lugar, no me da mil lugares. Y no sé. Nosotros estábamos pasando un momento horrible. Y yo me sentía muy sola. No sé cuál es la solución. No sé si tenemos que cortar. Vos solo pensás en vos. Igual también es difícil eso. Toma la decisión, esa decisión es bastante... Y la situación me sobrepasó. Eso creo. ¿Y lo de África? Digo, porque si fue todo tan casual... Como es que ya tenías los pasajes reservados para irte a África. Sí, escuché tus mensajes. Si vos pensás que yo me iba a ir con Aníbal a África, estás equivocado. Yo a Aníbal no lo pienso ver nunca más. Te lo juro por mi vida. Me iba a ir con Paula. Que también se acababa de separar. Que también se acababa de separar. Que también se acababa de separar. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te quedó el traje? Muy bien. Guardalo entre tus cosas y hacerte cargo. Ese ya es tuyo. ¿Te molesta si lo pruebo en el agua? ¿Ahora te quiere meter? ¿Y si no te molesta, sí? ¡Ahora! ¡Valenzuela! ¿Qué fue ese ruido? Buen día. Voy a pasar. Voy a pasar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.